Si te pido un beso, ven dándolo, yo sé que estás pensándolo Llegó el tiempo intentándolo, maldito estás mirándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bamba, sabes que esa beba está buscando daño y bamba Prueba de mi boca para ver cómo te sabes, que no quiero, quiero ver con tu corazón y se sabe Yo no tengo risa, yo me quiero dar el viaje, siempre se molen todo el pesado Pasito a pasito, sube suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas, con esa desresa, con tu permanencia, tu me interesa Pasito a pasito, suave suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza, rompe cabeza, pero pa' montarlo aquí, tengo la pieza Despacito, voy tirando un pollo despacito, para que te diga cosas tan bonito Para que te cuidas si no estás conmigo Despacito, voy tirando un pollo despacito, para que te cuidas si no estás conmigo Despacito, voy tirando un pollo despacito, con las caderas que te da un laberinto Despacito, voy tirando un pollo despacito, para que te cuidas si no estás conmigo Despacito, voy tirando un pollo despacito, con las caderas que te cuidas si no estás conmigo Y te cuidas si no estás conmigo